¿Qué es la Secretaría de Relaciones Exteriores? Me parece que esto está pasando de lado, muy a pesar de que los diputados federales hemos hecho algunos requerimientos al gobierno federal que intervenga, hasta la fecha el actual gobierno en turno, me parece que ha hecho caso omiso a este gran problema que es legislar o proteger los derechos de estos grandes trabajadores migratorios de nuestro país. Urge una política migratoria que defienda los derechos de nuestros trabajadores, por un lado, y ligo el problema de las migraciones ilegales a la urgente necesidad de que el actual gobierno genere políticas inteligentes, económicas, que nos ayuden a recuperar o a generar los más de 5 millones de empleos que hasta la fecha en lo que va de este gobierno no ha podido generarle a los mexicanos. Un mexicano decide cambiar de país a través de las migraciones como trabajadores migratorios, primero porque el actual gobierno federal no ha podido crear los empleos y entonces en ese sentido no ha podido conservar nuestra plantilla laboral mexicana. Y se crea la necesidad de que el trabajador migratorio vaya a otro país como Estados Unidos buscando la forma de allegarse de recursos y darle una respuesta a su familia. Los trabajadores que mediante contratos laborales van en ese sentido de cooperación de países y que estos contratos los dejan en una total desventaja respecto a los derechos y garantías de seguridad personal y económicas que ellos deben de tener. Y el otro segmento muy importante pero también igual que se guarda silencio es el de las grandes migraciones de nuestros trabajadores que pasan en forma ilegal al país y que en este sentido no podemos nosotros ya seguir conociendo más ejecuciones, más muertos y más silencio del actual gobierno federal.